Aquí estoy queridos amigos, voy a presentar, estoy presentando mi canal fin de mes, ya estoy en Youtube, ya sabéis las normas, hay una campanita, hay un dedito para arriba, un dedito para abajo, suscribiros, si os gusta ya sabéis, para arriba, si no os gusta le dais para abajo que yo no me voy a enfadar, sino al contrario, yo lo paso muy bien teniendo tantas amistades. Un beso a todos.